Era con esas hijas de su madre, ¿entiendes? Éramos entre nosotras, pero al final yo creo que somos mujeres fuertes que lo que queremos es decirnos las verdades en la cara y pasa mucho, o sea, hay amigas que se pelean de verdad y después se contentan porque hay un amor en el fondo. Entonces esas hijas de su madre del reality show, no tuve ningún problema en decir lo que pensaba y ella tampoco conmigo. Oye, ¿y esperabas que salieran ese tipo de conflictos al área pública como lo es Laura Zapata y Sinta Clip? No, no, yo no me esperaba nada porque ahí nada estaba preparado, o sea, para mí fue una verdadera sorpresa y estuvo muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver si nos vamos en la tercera temporada, vamos a ver a dónde nos vamos de viaje, pero yo no puedo dejar eso así, yo quiero volvernos a unir, yo quiero volver a viajar con ellas y me divierto mucho, sí, es verdad que suceden cosas fuertes, pero me divierto mucho con ellas. Oye, pero de alguna forma es también una fórmula para el éxito, ¿no? La gente le llama mucho la atención verlas y les encanta ver a las villanas juntas. Y lo que quisiera decirle al público precisamente es que no hay nada armado, todo se da de una manera real, o sea, cuando estamos enfrentadas y decimos cosas que pueden herir, lo decimos de verdad, y las situaciones eran reales, las circunstancias eran reales, y yo creo que por eso al público le gustó, porque se podía sentir, se podía percibir. Sí, pero todo fue real, todo lo que sucedió, y también lo que sucedió con Gaby Spanik y Cintia fue real, todo fue real. ¿Y tú cómo te llevas con Cintia, por ejemplo? La amo, la amo, la quiero mucho, es mi amiga, mi compañera, fue la primera amiga que tuve cuando llegué a México y la quiero muchísimo, adoro el papel de madre que hace, es una mujer súper chambiadora, y la admiro y la quiero, la respeto, la amo. Y las cosas fuertes que se contaron, ¿no? Sabina Mosier que contó también de su esposo y todas esas situaciones. Sí, y lo que viene. ¿No tendrías que contar algo que no se haya sabido antes? Yo he contado todo, sí, no, yo he contado todo, de mí lo saben todo ya. Laura es una mujer polémica, es una mujer que dice lo que piensa, es una mujer, pero es una buena compañera, o sea, yo ahora cambié mucho la forma de pensar que tenía de ella, porque nosotros participamos en una obra que no tuvo el mejor sabor de boca, Celia Musical, y ahora en Canadá, pues conocí a otra Laura, y lo dije, es otra persona, es otra mujer muy interesante y muy buena madre también, entonces a mí no me interesa llevarme mal con nadie porque este pedacito de vida que vivimos es tan corto, tan efímero, que yo la verdad no tengo ganas de complicarme la vida. Pero de alguna forma es difícil esa Laura, ¿no? Porque siempre sale el pleito con todos. No, siempre. Ella sigue atacando en el programa, ¿qué opinas? No, no, ese es su problema, no es mío, chicos, de verdad que yo este año vengo sacudiéndome todo lo malo. O sea que si la ves y la abrazas y lo dices. ¿La gusto? Pero claro, sí, por supuesto. ¿No temas que te haga una grosería? No, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo porque yo sé lo que soy. ¿Y los quiero mucho? No sé, no hay confirmados, ya me regañaron. ¿No sí ya estás confirmada? Ya me regañaron. No, no sé, porque a lo mejor me coincide con una película que tengo que hacer, pero no sé, ya me regañaron. No, no sé.